Teníamos 6 puntos de contacto que funcionaban 5 en la ciudad y el sexto en Dinahuapi y le sumamos 5 nuevos puntos más para totalizar 11 visitas semanales, 2 por día de lunes a jueves y 3 visitas los viernes para garantizar el acceso a la atención y que toda la ciudad esté cubierta y que cuente con un punto de atención cercano a todos los barrios. ¿Cuál ha sido el resultado que han tenido con este método? La verdad que muy exitoso, muy bueno, durante todo el proceso de obra pudimos apoyarnos en estos puntos de atención periféricos y el hecho de hacerlos semanales pero siempre fijos, es decir que todos los lunes estamos en el mismo lugar, etc. Lo que hizo es que la gente se acostumbre, que sepa que los puntos están ahí y por ende que semana a semana, mes a mes, la afluencia de público de esos puntos aumente. Hoy estamos hablando de que en promedio se hacen entre 40 y 60 trámites por día en esos puntos de atención que son obviamente trámites que no se hacen más en la oficina y hablan de personas que no tuvieron que movilizarse al centro y que pudieron acceder a la atención cerca a su barrio. Eso es lo que nos ayudó a poder acompañar las gestiones para que nos autoricen estos 5 nuevos puntos que van a estar siempre fijos en la ciudad. Por ejemplo, bueno, como te dije, los lunes vamos a estar, además de en Pajaro Azul, en Arrayanes. Los martes, que siempre visitábamos los coihues, vamos a sumar además de esa visita, el frutillar. Los miércoles, que estamos siempre en el centro de salud del San Francisco III, sumamos la junta vecinal del barrio Melipal. Los jueves, que siempre visitamos el Malvinas, en el centro de abuelos El Pinal, sumamos también la visita al barrio Virgen Misionera, en el kilómetro 7, en la Biblioteca Popular, ahí me painé. Y los viernes, que siempre estábamos en el Neuenche, ahí en el límite entre el frutillar y el 2 de abril, y en el anexo municipal de Dinahuapi, sumamos también ahora la visita al kilómetro 13, en el barrio Jockey Club, en el centro de abuelos Samancay. Con eso, realmente, cubrimos la totalidad del ejido municipal y la vecina localidad de Dinahuapi, y garantizamos además que los dos puntos que siempre vamos a tener fijos estén separados por mucha distancia, y permitan que siempre en el este y en el oeste, o en el norte y en el sur, haya un punto de atención de la oficina. Aquellos que soliciten turno a través de la página de internet, ¿también se pueden acercar a estos puntos o únicamente la sede? No, la atención turnada es solamente en LUDAY, la atención en los puntos de contacto es sin turno, obviamente para la mayoría de los trámites. Los únicos trámites que no se hacen en los puntos de contacto, que son sí o sí con turno, son los créditos ANSES, y después todo lo que es el abanico de atenciones previsionales para inicio de una jubilación, inicio de una pensión universal, una pensión no contributiva, madre de siete hijos o la pensión no contributiva por invalidez laboral, y todo lo que es un reajuste, una solicitud de un recálculo jubilatorio, ese tipo de cosas que son trámites más complejos que sí o sí son con turno.